Te tienes que escuchar No vale aconsejar Amiga, yo lo sé Me equivoqué Es tarde para mí No tengo que admitir Amiga, sin su amor Lo sé vivir Vas a sufrir Puedo pedir Es mentira No me importa, lo quiero amar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Vas a ganar Puedo matar Te perderá Con su amor me podré curar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Ganar o perder Me puede lastimar Me puede abandonar Me puede abandonar Pero Se puede ganar Se puede ganar o perder Puedo aguantar Puedo aguantar Tendérmela Con su amor me podré curar Que el amor es un juego Que se puede ganar o perder Ganar o perder Puedo aguantar Puedo aguantar Tendérmela Puedo aguantar Tendérmela Con su amor me podré curar El amor es un juego Que se puede ganar o perder Puedo aguantar Tendérmela Puedo aguantar Tendérmela 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 Tendérmela